Fanatec Club Sport Steering Wheel F1 2019, el nuevo aro de Fanatec con licencia oficial de la Fórmula 1. Después de un par de semanas usándolo, estas son mis impresiones. Adelante. Quizá en general lo más positivo que puedo decir de este aro es que cuanto más tiempo lo he ido usando, más me ha ido convenciendo. Estamos ante un aro con licencia oficial de la Fórmula 1 y con, por tanto, forma de volante de monoplaza de 27 cm de diámetro. Por lo que es de los pequeños, con una pantalla que te da información del simulador en cuestión, como es la velocidad o la marcha que llevas en cada momento, y varios juegos de luces, las superiores indican las revoluciones y las laterales deberían servir para señalizar las banderas que te encuentres en pista. Desgraciadamente, yo hasta el momento no he sido capaz de hacerlo funcionar en ningún simulador. Si algo define a este aro es su cantidad de botones. En total tienes 31. Sí, 31 cosas, digamos, que pulsar. Además de un stick analógico que puede usarse bien como ratón o como dos ejes más. Estos 31 botones están divididos de la siguiente forma. 11 botones normales de pulsación. 7 botones en el maravilloso Funky Switch. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Girar a la derecha, girar a la izquierda y pulsar hacia adentro. Una pulsación pulsando el stick analógico hacia adentro. 4 en estas dos pequeñas palancas, hacia arriba y hacia abajo. 4 en estas dos ruedas, hacia arriba y hacia abajo. Y 4 en estos dos rotaries. Rotaries que en teoría también se pueden usar como switches de multiposición en los pocos simuladores que lo permiten. Esto te dejaría asignar, por ejemplo, la posición 1 de la ruleta izquierda al mapa motor. Y ahí usar la ruleta derecha para elegir el mapa que quieras. Y den para sistemas como el ABS, control de tracción, etc. Si no quieres o no puedes usarlo de esta forma, que es la verdad, lo menos habitual, lo normal es usarlo de la siguiente forma. Puedes configurarlo como dos botones normales para subir y bajar el valor que quieras. Por decir algo, la ruleta derecha puede ser para subir y bajar el control de tracción y la ruleta izquierda para la ABS. Prácticamente cualquier simulador te permite hacer este tipo de configuración. Pero aunque no fuera el caso, no dejarían de ser dos botones más o cuatro en este caso porque son dos ruletas. Y lo puedes asignar a lo que te dé la gana. En el sentido horario uno, en el antehorario otro. Verás un tercer switch central entre estos dos que hemos comentado. Pero este no es asignable a nada. Es tan solo para configurar las levas avanzadas analógicas. Levas no incluidas con este aro, las puedes comprar por separado, a pesar de que ya vale 350 eurazos. Las levas que incluye por defecto son probablemente las peores que he probado en un aro de esta marca. Y eso incluye el Fanatec P1 que cuesta 99 euros. Son extraordinariamente pequeñas y tienen una especie de recorrido analógico falso, por así decirlo, que no tiene para mí ningún tipo de sentido. Hacen un pequeño clic a mitad del recorrido, que es cuando se registra la pulsación. Bien, echándoles un ojo de cerca parece que el sistema está lejos de ser una baratija, no estoy diciendo eso. Pero finalmente no resultan nada satisfactorias de pulsar. En su defensa decir que, eso sí, no he tenido ningún tipo de problema al usarlas, a pesar de ese recorrido inexplicable que tienen. No me he topado con problemas a la hora de subir o bajar marchas las veces que haga falta. La disposición de los botones frontales la encuentro realmente buena y agradezco enormemente la inclusión de al menos un botón no simétrico a otro. Y me explico, es demasiado habitual encontrar en casi todos los aros de casi todas las marcas botones siempre por parejas. Aquí contamos con este botón central que puedes usar para cualquier acción que no tenga una acción inversa. En mi caso, el imitador de boxes. Es entendible que los botones vayan por parejas, por ejemplo, mirar a la izquierda, pues también hay que mirar a la derecha. Pedir perdón, también dan las gracias. Subir los litros en la parada, también bajarlos. Silenciar el chat de voz, pulsar para hablar o push to talk. No son siempre necesariamente acciones contrarias, pero pueden relacionarse y hacer que un volante asimétrico en su mayoría pues ayude a recordar mejor dónde pones cada acción. Los switches de posición son realmente duros y no los vas a mover jamás sin querer, cosa que se agradece. Desgraciadamente no se puede decir lo mismo de estas dos ruedecitas que tan aparentemente útiles pueden ser. Con guantes me he encontrado con muchas situaciones donde las tocaba sin querer. Y el caso es que parecen desafiar las leyes de la física porque su resistencia al movimiento es prácticamente nula. Casi da la sensación de que tienen un tipo de sensor que hace que cuando algo las roce se cambien casi mágicamente de posición, por lo que cuidado con qué asignar ahí. Puede no ser la mejor idea del mundo tocar nada del coche con eso porque puedes acabar cambiando algo en mitad de carrera sin darte cuenta. Usarlo para elementos menos importantes como cambiar la pantalla del dashboard, por ejemplo, o algo del HUD de simulador puede ser bastante más inteligente por si acaso. Hablando de resistencia, todos los botones frontales normales, los 11 que hemos comentado, pues tienen dureza similar. Está bien, sin más, hacen su función y no hay ningún tipo, al menos bajo mi punto de vista, de problema al respecto. Estas dos palanquitas negras ofrecen dos posiciones cada una a pesar de que puedes pulsarlas hacia adentro, no hace ningún tipo de pulsación central. Son un poco extrañas, pero oye, no voy a decirle que no a más botones, básicamente, aunque admito que es lo último que he llegado a asignar junto a las famosas ruedas sin resistencia. El stick izquierdo es el analógico. Además de usarlo como ratón si quieres, puedes usar sus dos ejes para lo que quieras o, en este caso, para lo que te deje el simulador. Si el software en particular te obliga a que lo que cambie sea con un botón y no con un eje, no vas a poder usarlo. Por ejemplo, Assetto Corsa no permite, hasta donde yo sé, poner un eje para mirar a los lados. Por tanto, no podrías utilizarlo para eso en ese simulador. Aresi, sin embargo, sí que lo permite, por lo que sería un uso, en mi caso al menos, lógico. Por ejemplo, para American Track Simulator o Aero Track Simulator, mirar hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, también lo permite, pero depende de eso, de que el simulador te permita usar un eje en donde tú lo quieras poner. La pulsación o el click central sí que puedes usarlo para lo que quieras. Y justo a su derecha está mi botón favorito, el Funky Switch de 7 posiciones. Especialmente ideal para Erasing por la posibilidad de controlar las 7 operaciones posibles de la black box solo con esto. Derecha, izquierda para cambiar entre una y otra, arriba y abajo para subir y bajar dentro de cada black box, girar a la izquierda y a la derecha para disminuir o aumentar el valor seleccionado, y la pulsación para activar o desactivar lo que tenga señalado. Esto último hay que tener un poco de cuidado porque es fácil al pulsar hacia adentro también mover el switch hacia un lado y puedes acabar cambiando algo sin querer si no te das cuenta. Pero este botón, de verdad, ojalá lo tuvieran todos los aros porque es la maldita clave para un simulador donde al final vas a necesitar botones y sigue siendo, queramos o no, un videojuego. Por tanto, está muy bien el tema de buscar realismo, el mismo volante que en realidad. Pero esto no es la realidad porque lo que nosotros usamos, aunque luego las físicas sean tal o las carreras sean cual, lo que nosotros vamos a utilizar en un simulador que encima es para un montón de cosas distintas, es algo muy diferente a lo que después un coche real o un volante real usa en el coche para el que está diseñado. Así que ahí queda esta oda o esta declaración de amor a este funky switch que tanto le gusta a Fanatec y a mí, desde luego. Queda un pequeño botón más del que hablar que es este de la configuración del propio volante. Como siempre en Fanatec, te permite cambiar cualquier cosa al vuelo y con este botón tan escondido accedemos a este menú que luego controlamos con el mencionado funky switch. Dentro de este menú, lo que tengamos asignado a este funky switch en el simulador no va a funcionar, así que no hay peligro de modificar algo en el juego al cambiar cualquier valor como puede ser el force feedback con los grados de giro. Ya os digo, desde esta pantallita con este botón puedes cambiar lo que quieras del volante. Es una auténtica maravilla. El poder hacer eso cualquier cosa al vuelo es una grandísima ventaja de esta marca que normalmente, y yo no entiendo por qué, pasa bastante desapercibida. Lo que cuesta que pase desapercibido es el plasticazo que protagoniza el volante. Todo lo plateado que veis no es metálico, parece, pero no lo es. Es plástico y plástico que no es tampoco aquí una maravilla, parece del barato. Los agarres en negro son de goma lo suficientemente cómoda para que esté bien, aunque yo, realmente hay algo al por costumbre, prefiero usarlo con guantes. Me cuesta muchísimo comprender cómo viniendo de Fanatec con semejante precio se pueden permitir el lujo de enviar una nota ni regular en cuanto a materiales. El excelente panel frontal y decente agarre no puede formar parte del mismo producto que lo demás. Y no, el volante no se va a romper por eso, no se va a romper por tener este plástico, puede que hasta no sea más feo por esto, no va a ser menos útil por tener esto de plástico en vez de metal, pero para mí no tiene ningún tipo de sentido, además de lo que es para ahorrar costes, que para eso será, evidentemente. No es que pida que sea fibra de carbono, pero al menos algo que no desentone tanto. El aro incluye, por cierto, al quick release que por separado son 100 eurazos, por lo que conectarlo a una base de Fanatec es tremendamente sencillo, aunque no hubiera estado de más ofrecer una versión sin QR con el tornillo de siempre a menos precio, como hicieron ya con el aro de McLaren GT3 de hace un año. El producto está perfectamente empaquetado como suele ser habitual con este fabricante, incluye diversos tipos de botones para cambiar el color o ponerle dibujitos para saber qué botón hace cada cosa, y si quieres hacer publicidad gratuita de Fanatec también tienes unas pegatinas de la marca para que quede bien claro que no eres de los plebeyos que usan marcas de pobre como Logitech y ya veréis como hay gente que se enfada por este comentario de broma. Mi veredicto final, pues hombre, un aro que podría recomendar a la gente que busque algo de este estilo de fórmula, pero por 250 euros, no por 350. El BMW GT2 cuesta 50 euros menos, que ya son 300, pero es menos que este y es clarísimamente superior en construcción de cabo a rabo a este de fórmula. La gran ventaja de este Fanatec Plusport Steering Wheel F1 es su cantidad de botones que hasta a mí, que siempre me han sabido a poco en todos los sitios, casi me sobran después de estar un razo configurando todo. Eso sí, mejor que sobren a que falten. Por lo demás, pues hombre, levas de segunda división, construcción irregular, quick release comodísimo y de calidad y una pantalla Made in Fanatec que da más de lo que la gente que no ha probado algo de esto se piensa. Igual por este precio un aro redondo y más grande lo vería más justo, pero supongo que eso depende de preferencias personales. A mí es que, oye, sinceramente, me gustan redondos y grandes. Cada uno tiene sus preferencias. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal!